¡Suscríbete al canal! Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor. Chaca, 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 chaca. Vamos a vivir de esa manera, mira. Como siempre aquí nacen los éxitos, estamos iniciando con otra primicia para usted. ¡Suéltalo! ¡Vamos a bailar! ¡Fueltalo! 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 Dice ¿por qué no peleamos el trono de mucho menos la fama? ¡Tenemos la corona! ¡Nosotros somos la mejor organización, la más chica, la romántica Sin Sabor! ¡Aquí estamos para Green Boy! ¡Eso es Dupe y Kobe Randy! Esa Junior, el amigo carallo, caqueros los que faltaron con nosotros, ajá, los románticos del sábado, ajá, saludos para la banda chanera de Indianápolis, estamos contigo, especialmente para Pamela, esa viña, esa para el Sebas, para aquí, hoy nos acompaña para la amiga Michelle, Michi, 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 la llama la pequeña Michi, vámonos, ajá, dices del suelo ese como si me lo alcanzaba antes el sabor, aquí estamos presentes, le duela quien le duela, somos la mera verga de Nueva York, mi chamaco Giovanni Eganis, como Emil Valencia, Edwin Ortega, Solón Silva, ese es Mr. Chagas, el alcanzable Ulises, Jokin y Jotando, el señor Nova, Evening Jenny, 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 para el pequeño chino, y los que faltaron Iván Sánchez, y el toro perrón, puro y inalcanzable, puro y inalcanzable, puro y inalcanzable, puro y inalcanzable, el sabor, ya saco nosotros al amigo Chetos, el Chetos, ya nos acompaña mi barbero estrella, el pequeño brandoncito, gracias a mi, me dejó chulo ese cabrón, me dejó chulo otra vez, Dice si Pancho Villa viviera cuando los cuatro tuviera Pero como nosotros los cuatro como siempre representando la bandera Enrico Saboyío Barquito Semivo Magic y hay llorada en el champulín Vámonos Dice mi mente y mi corazón como siempre en paz en cualquier ocasión Y vamos a amar y para el chamaco la nueva era con nosotros Puro nueva era, puro nueva era Puro nueva era Buena especial para el pequeño chile frito Como siempre hasta Veracruz Toda la banda Que nos acompaña la banda Jarocha va a vivir Así estamos iniciando con otra primicia en el sabor Para la sangre solidera No somos payasos ni mucho menos presumidos Somos que me nota del sabor Inalcanzable somos siempre del sabor Uli, Gio, DJ, Nato, Silva, Iván Senpirito, Torre, Soler Ese chino Puro inalcanzable, puro inalcanzable Puro inalcanzable, puro inalcanzable Puro inalcanzable Ese Gio Barquito se vio en Chapulín Nacho Cuba Lo dice el amigo Johnny Boy Dice digan lo que digan, hablen lo que hablen, publiquen lo que publiquen Que sigan ladrando los perros Seguimos avanzando en la nueva era Aquí estamos contigo imparable morales Johnny Galvin Ese es Krapi Lady Sonny Debbie Vázquez, Kevin, Donnie, Henry Ese es un pincetavito sólido y bastante Erick Sánchez, el baile rider Chivo Chen Con la especial para los baile errores Chivo Chen Ese es Rapita Solip Con tus ojos el día de hoy Para el pequeño Rapita Mi niño Rapita, Zapaseo y New Jersey Mira Un saludo especial Para Iliana de parte de Alección y la amiga Cherry Con mucho amor Para la infamosa Mari Ahora Dicen los colores de Ibandana como siempre representan mejor organización Aquí estamos donde quiera, pura nueva era México, UNC Y para habla y morales Johnny Galvin El Grammy, Kevin Este es el David Olley, Ortega, David Tandias, Dupi, Mr. Pata, Chen Chivo Y aquí para Tandias, Rafael Y aquí para Tandias, Rafael Raider, Julián, Ortega Lady Soni Ella paraliza y la patrona chaparrida Con los dos, mira Ajá Pura nueva era de White Prince Saludos perronas Para el balbero de los sonidos Brandon y toda la banda de la 69 Ajá Ya se va Los perros siguen ladrando Señor que estamos avanzando Yo me coneguito de guerra Aguito de guerrero Una nueva era Una nueva era El famoso chamaco ¡Ya se va! Jorge rumba Esta es la nueva rumba Punta lapex Bueno chicos… Saludos para Holので